Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogPK y hoy por fin volvemos a la serie Magic Arena desde cero que a todo el mundo le está encantando. Bueno, quizás a los más expertos en el juego les da un poquito igual, ¿verdad? Pero a los que estáis comenzando o lleváis poco tiempo os está viniendo súper bien. Yo realmente la serie la estaba dando ya por concluida. Hicimos nueve capítulos que estuvieron muy bien, que aportaron bastante, creo, porque era mi intención con ellos, pero es que recibo un montón de comentarios vuestros pidiendo que continúe la serie contando cosas para novatos, cosas para gente que está empezando, como por ejemplo, una de las cosas más repetidas en más ocasiones es el tema de cómo funciona el tema de los formatos en Magic y cómo funcionan las rotaciones. Cuando roten las cartas voy a perder mis cartas o ese tipo de cosas, ¿no? Vale, pues voy a hacer un vídeo bastante en profundidad de todos los formatos que existen y de cómo rotan, bueno, todos los formatos, ¿no? De los importantes, digamos, de los principales, los que se juegan en competitivo y en Magic Arena específicamente, me voy a centrar en Magic Arena específicamente, y como hay tantísimos formatos, tantísimas colecciones, etcétera, 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 voy a ir de lo más grande a lo más pequeño, ¿vale? Esa va a ser mi idea. Así que vamos a comenzar con el formato rey, el formato más extenso, más grande de todos, que es el formato vintage. Realmente en la página web de Wizards of the Coast está todo bastante bien explicado. Si entráis, o sea, si en Google ponéis las cosas, las vais a encontrar. Pero no os preocupéis, porque aquí estoy yo también para resumirlo y explicar los detallitos que aquí no están puestos, claro, porque ahí no está puesto todo. Vale, el formato más extenso, más grande de todos, es el formato vintage. No sé si lo sabéis, pero en Magic, cada año, salen cuatro colecciones, digamos, principales, ¿no? Esas cuatro colecciones sale una en septiembre, que es la que abre la temporada, luego otra en enero, luego otra en mayo, abril, y otra en julio, más o menos, ¿de acuerdo? De eso es más o menos el periodo. A veces cambia, ¿no? A veces en lugar de septiembre es octubre, a veces en lugar de enero es febrero, a veces en lugar de mayo es abril, pero siempre salen más o menos, más o menos, cada tres meses, una de estas colecciones del juego, de estas expansiones, colecciones o sets, o como las queramos llamar. Esto ha llevado a que, desde el año 93, que nació Magic the Gathering, se han publicado ya más de 80 expansiones del juego, más de 80 colecciones del juego, ¿no? Los mazos de vintage incluyen cartas, o sea, mejor dicho, puedes meter en tu mazo de vintage cartas de cualquier colección del juego, desde la primera hasta la última que haya salido. Además de algunos otros sets especiales, de los que ahora hablaremos, extras que sacan algunas veces al año, ¿no? O sea, todos los años sacan algún set extra que no se considera parte de otros formatos que no sean vintage. Así que, bueno, vamos poco a poco. La construcción del mazo no tiene ninguna pega, el mazo tiene que tener como mínimo 60 cartas, igual que en cualquier otro formato de construido, pero vamos a lo importante. Vintage, al ser un formato tan antiguo e incluir tantísimas posibilidades, tantísimas cartas de tantas colecciones, está bastante degenerado. Es decir, es muy fácil que te conven en el primer turno y te ganen sin que tú hayas podido hacer nada. O mazos que tienen combinaciones tan bestias que en cuanto te las jueguen en el primer turno tú ya no puedes responder. O que tú tienes respuestas tan buenas que haga lo que haga luego ponerte, juegue lo que juega. Un que intente combate en el primer turno no va a poder porque tú tienes hechizos que lo van a eliminar, contrarrestar, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, una de las peculiaridades de Vintage es que hay una lista de cartas que están restringidas a una sola copia, que es esta que tenemos aquí. Cartas tan poderosas como, por ejemplo, como el Ancestral Recall, que es un instantáneo que por un azul robas tres cartas, que es una bestia. Imaginad mazos con cuatro copias de Ancestral Recall. Una burrada, ¿no? Cartas tan bestias como el Black Lotus, que por cero da tres de maná. Imaginad esto en estándar, que significaría que en el primer turno podrías jugar hechizos de coste cuatro en el primer turno. Una locura. Esto está restringido a uno en Vintage. Si hubiese mazos con cuatro copias de Black Lotus sería una locura. Bueno, hay un montón de cartas súper poderosas como, por ejemplo, los moxes. Los famosísimos moxes. El mox negro, el mox verde, el mox blanco. Que puede parecer poco, para los novatos puede parecer poco o no. Sí, ¿qué más te da que dé un maná? El mox rubí, el mox rojo. ¿Qué más? ¿Qué aporta eso? Sí que aporta muchísimo. Lo cambia todo. Que tú en el primer turno tengas acceso a dos manás es una burrada. Y ya si llevas más moxes, Black Lotus, hay muchos otros artefactos que dan maná incoloro o coloro. Por ejemplo, este da dos de maná en el primer turno también. Es decir, en Vintage hay acceso a tal cantidad de hechizos que dan maná gratis en el primer segundo turno extra que provocan que en ese primer turno te puedan montar chinguitos gigantescos con los cuales o bien te ganan en ese mismo turno con un combo o te han bloqueado la partida. No quiero entrar en profundidad en detalles técnicos de cómo ganan esos mazos, ¿vale? Porque no es el objetivo de este vídeo. Pero por eso hay una lista, como podéis ver, bastante extensa de cartas que están restringidas a una copia por mazo. Pero bueno, ya veis que aunque esté restringido a una copia por mazo son tantas que algunas de las listas te van a salir y al final acabas montando toda la burrada esa de primer turno que os estoy comentando. Bueno, además de toda esta inmensa lista de cartas restringidas que, por cierto, ya sabéis el enlace... Perdón, en la descripción del vídeo os dejo el enlace a estos artículos para que podáis leerlos más tranquilamente, ¿vale? Hay una serie de cartas que están prohibidas. Son las 25 cartas de tipo Conspiracy, que es una colección de estas extras que os digo que no forman parte de las cuatro principales del año. Bueno, pues Conspiracy fue una colección extra que sacaron un año específico para formatos Eternal, que es el tipo de formato a vintage, se le llama dentro de los formatos Eternal, ahora hablaremos más de eso. Y está aquí la lista de las 25 cartas prohibidas de tipo Conspiracy de esa colección. Vale, eso no nos importa demasiado. Si queréis profundizar más en el tema os dejaré el enlace para que podáis verlo. Hay otras 9 cartas prohibidas que hacen referencia a apuestas porque sí. Sí, cuando Richard Garfield diseñó el juego a principios de los 90, a él le pareció muy gracioso que cada partida tú te jugases una carta contra tu oponente, ¿no? Y quien gana, pues se quedan las dos cartas apostadas. Entonces, bueno, al principio había una serie de cartas que hacían referencia a las apuestas. Por ejemplo, que podían cambiar tu apuesta por otra carta de tu mazo o cosas por el estilo. Obviamente, ya sea por razones éticas o legales, tuvieron que quitar todo eso, ¿no? El tema de las apuestas, pues es muy turbio, ¿no? Que sea un juego que se supone que tiene que ser familiar, ¿no? Desde para niños hasta para mayores. Entonces, todo el tema de apuestas, aparte de que seguramente no es legal, lo fueron, bueno, lo quitaron enseguida y prohibieron las cartas que hacían referencia a apuestas. Sencillamente no son legales. Aquí está la lista. Como dice vos, si queréis entrar a mirarla, pues vale. O sea, que están prohibidas las 25 cartas de tipo Conspiracy porque no encajan en la mecánica del juego normal de Magic. Las 9 cartas de apuestas, lo mismo porque ya no encajan en la mecánica normal de Magic, eso de tener que andar apostando cartas. Y solamente realmente, realmente, cartas reales prohibidas solamente están estas 3. Chaos Orb, Foreign Star y Sezade. Y por razones bastante importantes. Las 2 primeras, Chaos Orb y Foreign Star, son las únicas cartas de la historia de Magic que dependen de tu habilidad física y no mental. ¿Vale? O sea, Magic es un juego intelectual, ¿verdad? Es un juego de inteligencia. Pues Chaos Orb y Foreign Star, no. Chaos Orb es un artefacto, a ver si se despliega, efectivamente se despliega. El Chaos Orb es un artefacto que tú, dice, que lo tienes que lanzar, que gire, y cae en mesa. Y todos los permanentes que toque, que no sean ficha, los destruyen. Claro, entonces dependiendo de cómo lo lances de bien, pues puedes destruir más, menos permanentes o lo que sea. Esa es una carta súper absurda. Además dice que hay que lanzarlo al menos desde un pie de altura. Un pie de altura, pues los anglosajones sabrán cuánto es un pie, pero en el resto del planeta no tenemos ni idea de cuánto es un pie. Yo qué sé, ¿sabes? Un pie, no sé ni idea. Al menos desde un pie de altura. Se imagináis con un metro aquí midiendo la altura desde donde lanzas y todo eso, como si esto fuese por Hammer, ¿no? Con el metro midiendo las cosas. Bueno, pues esto era el Chaos Orb. Y alguna vez lo he contado en el canal. Existe la leyenda, muy graciosa, a la a todo el mundo le encanta, que alguien, se dice al principio de los tiempos de Magic, y cuando esta carta era legal, al principio era legal, cogió su Chaos Orb, lo rompió en trocitos, lo lanzó al aire y destruyó toda la mesa, ¿no? Bueno, pero eso seguramente nunca ocurrió, pero queda muy bonito decirlo. Foreign Storm es una carta muy similar al Chaos Orb. La tienes que lanzar, igual, y hace tres puntos de daño a todas las criaturas que toque y las gira, creo. Es una carta que como está prohibida, pues tampoco se juega. Y luego, por último, Serezade proviene, obviamente, de las Mil y una Noches, ¿no? Porque es de la Bia Knights, que fue la primera expansión de Magic, que incluía cartas... Bueno, digamos que su temática estaba relacionada con las Mil y una Noches, los cuentos de las Mil y una Noches, y uno de ellos es el de Serezade. Y Serezade, sencillamente, reinicia la partida. Básicamente, ¿vale? Resumiendo, reinicia la partida desde cero. Entonces, claro, ¿qué pasa con Serezade? Que si reinices la partida desde cero, hace que las partidas se eternicen. Entonces, por eso la prohibieron. Al principio, de hecho, su prohibición no es muy antigua. Entre comillas, ¿vale? Es más o menos reciente. Bueno, pues este es en formato Vintage. Un formato muy bestia, lógicamente, porque tiene acceso a todas las colecciones de la historia de Magic, con una pequeña lista de prohibidas muy específica y una gran lista de restringidas a una sola copia. Bueno, en cualquier caso, es el formato más bestia. Es muy difícil que veáis gente jugando Vintage. ¿Por qué? Porque las cartas, muchas de ellas, como todo el pack, ¿no? Que se llama el pack, es el Ancestral Recall, el Black Lotus, los Moxes... Bueno, el Time Spire, o sea, aún el Time Spire, perdón, el... El mismo de Robar 7, bueno, el Draw 7, que ya no recuerdo ni cómo se llama Z tan antiguo, no lo veo. Que, bueno, son cartas tan antiguas que valen tantísimo dinero. O sea, un Black Lotus, no sé cuánto puedo valer un Black Lotus, pero ahora mismo supongo que por menos de 10.000 euros no te compras ningún Black Lotus. Supongo, ¿no? 5.000 euros valdrá seguro un Black Lotus. 5.000, vamos a decir 5.000 como mínimo, ¿no? Así que son cartas tan caras, todas estas, que no vais a ver prácticamente nunca jugando a nadie Vintage. Salvo gente. Y además, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a jugar con tu Black Lotus de 5.000 o 10.000 o 20.000 euros para que se te rompa? Nah. Siguiente formato. Legacy. Legacy es igual que Vintage. ¿Cómo que igual? Bueno, es parecido. Legacy permite cartas de todas las colecciones de la historia de Magic a exactamente igual que Vintage. Pero lo que hicieron en Legacy fue, dijeron, oye, vamos a quitar todas las cartas bestias de Vintage y vamos a hacer un formato que puedas jugar cartas de cualquier colección, pero que no tengan tantísimo poder. Así que en Legacy no hay restringidas a una copia. De hecho, el único formato de la historia de Magic que tiene restringidas a una copia es Vintage. Legacy lo que tiene son prohibidas. ¿Qué cartas están prohibidas? Las 25 cartas de tipo Conspiracy y las 9 cartas con apuestas, ¿vale? Como tiene acceso a todas las colecciones de la historia de Magic, pues bueno, entonces, esta es igual que Vintage, ¿no? Legacy es el otro formato que se llama Eternal. Son Vintage y Legacy los formatos que se llaman Eternal porque siempre van a estar ahí fijos y no van a cambiar nunca. No hay rotaciones, ¿vale? Una cosa que no he dicho, no. Será por hecho, ¿no? Por cómo lo he contado. Pero son formatos que no tienen rotaciones, que siempre van a ser exactamente iguales, ¿no? Vale. ¿Qué cartas están prohibidas en Legacy? Para empezar, todas las de la lista de restringidas a una copia de Vintage están prohibidas en Legacy. De esa manera, quitamos de en medio todas las cartas más poderosas de la historia. Y luego, una extensísima lista, bueno, tampoco es tan extensa, pero de cartas extra que no están restringidas a una en Vintage, pero que también han decidido prohibir en Legacy para que el formato sea más sano y más acorde a una partida divertida de Magic. Se suele decir, y yo estoy bastante de acuerdo con eso, que Legacy es el mejor formato de Magic. ¿Por qué? Porque es relativamente sano, las partidas son relativamente interactivas entre los dos jugadores, no hay combos de primer turno o bloqueos de partida de primer turno que se acaba la partida muy rápido, siempre hay, digamos, posibilidades, hay respuestas. O sea, es decir, hay cosas muy bestias, pero hay muchas respuestas también. Y no tienes todo el inmensísimo poder de Legacy. Y además, tienes cartas de todas las épocas, desde el primer día hasta el último. Y eso a la gente le mola mucho. Para mí, esto es el mejor formato de Legacy. Lo que pasa es que también es bastante inaccesible. Aunque no tiene cartas de miles de euros, las tierras dobles son muy importantes. Las tierras dobles, yo qué sé, por ejemplo, la tundra, la bayú, ese tipo de tierras dobles que daban maná de dos, bueno, de un color, de dos colores distintos podían dar maná, ¿no? Sin pagar vidas ni nada, simplemente tal cual. Te daban maná rojo o maná blanco, o maná azul o maná verde, ¿sabes? O sea, eran muy buenas aquellas tierras. Están bastante caras. No sé cuánto vale la más barata, pero a lo mejor, yo qué sé, una tundra barata son 300 euros. Y eso ya hace que tu mazo sea muy caro, claro. Así que es una pena que Legacy. Por eso se habla tanto de a ver si reeditan algún día las tierras dobles, aunque no lo van a hacer en principio porque legalmente hay un contrato que dijeron que hay una serie de cartas que nunca van a reeditar jamás, y la Reserved List, que a lo mejor algún día la habéis oído, y esas cartas en principio no pueden reeditarlas. Entre ellas están las tierras dobles y muchas otras cartas legendarias, míticas, lo hicieron para proteger a los coleccionistas. Dijeron, no os preocupéis coleccionistas, jamás reeditaremos estas cartas. Bueno, se habla mucho del tema. Y vamos a por el tercer formato, digamos, Eternal, que es Modern. Es el formato más popular de Magic, es el más jugado en el mundo. No está en Magic Arena, o sea, hasta ahora hemos hablado de tres formatos, Vintage, Legacy y Modern, que son los tres formatos Eternal, y no están en Magic Arena. O sea, que tranquilos que ya llegaremos a Magic Arena. ¿Qué formatos, o sea, qué colecciones se pueden jugar en Modern? Ya es distinto. En Modern no se pueden jugar todas las colecciones de la historia de Magic. Solamente las modernas. Por eso se llama formato Modern, porque solamente incluye a las colecciones modernas. ¿Y qué se entiende por colecciones modernas? Pues las colecciones modernas son aquellas que tienen la caja de texto moderna. Es decir, a ver si vemos por aquí alguna carta. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Esta de aquí. No, esta no. Empecemos mal. Vale, Skullplan, por ejemplo. Esta carta, el Skullplan. No os preocupéis por la carta en sí. Si veis, la caja de texto, o sea, la caja de la carta, es como más cuadradita y tal. Es la caja moderna, que la mayoría de vosotros es la única que habréis visto, porque si estáis acostumbrados a Magic Arena o lo que sea, para vosotros es lo normal, ¿no? Pero las cartas más antiguas, lo que pasa es que no sé si voy a encontrar por aquí alguna de las que sean más antiguas. Nos valdría cualquiera de ellas. No vamos a encontrar ninguna de las, pues como una carta que era de las antiguas. Esta. A ver. ¡Joder! ¡Ay! Esta, ¿veis? Este es el formato antiguo de las cartas de Magic, así lo veis. Vale, pues llegó un día, no sé exactamente. Creo que fue en verano de 2001, salió la octava colección básica de Magic, la octava edición, se llamó, ¿vale? Y en la octava edición cambiaron este formato de cartas, lo actualizaron a uno más moderno, más de este estilo, ¿vale? Que es el formato moderno que la mayoría de vosotros conocéis. Pues a partir de ese momento empieza Modern, en octava edición, que creo que fue el verano de 2001. Si no fue verano de 2001, fue verano del 2000 o del 2002, pero fue por ahí más o menos, hace ya bastantes años, ¿no? Más o menos el juego ya casi tenía 10 años y decidieron renovar el aspecto visual de las cartas. Para mí, para los antiguos, para los viejos, es mucho más bonito el antiguo, ¿vale? O sea, es donde va a parar el Black Lotus, es el que os acabo de enseñar, en comparación con este formato que es más cutre. Si es que es más cutre, si es que es más de... todo más cuadrado, ¿verdad? Como para... ¡Oh, es que como son tontos hay que poner las cosas dentro de cuadraditos, ¿no? Lo otro era mucho más... no sé, más mágico, ¿no? Bueno, esa tontería es un poco de la gente vieja. Aquí está la lista completa de colecciones, que ya digo, son todas de octava edición, en adelante octava edición, y la siguiente colección fue Mirrodin, y luego fue Acer Oscuro, y luego fue Quinto Amanecer, creo que fue algo así, ¿vale? Aquí está la lista completa, la lista es inmensísima, claro, lógicamente, pues habrá... no sé cuántas hay, pero habrá unas 50 colecciones más o menos desde aquel año hasta el día de hoy. Bueno, Modern, ya digo, es el formato más querido por todos, sin embargo, Modern ahora mismo está pasando un mal momento, esa es la verdad, hay gente que lo defiende, y es cierto, ojalá, hay que defenderlo, es el formato más jugado, es bonito, es bueno, no está mal, pero está pasando un mal momento porque hay demasiados mazos, digamos, poco justos, ¿vale? Mazos de atraco, que se llaman, que en los primeros turnos te matan los primeros turnos de golpe, si no, incluso en el primero, en el segundo, en el tercer turno, y que interactúan muy poco el uno con el otro, son muy directos, muy agresivos o tal, hay pocas respuestas, la gente se queja de que faltan respuestas para poder frenar esos mazos, ¿no? Entonces, Legacy está más sano, parece ser, que Modern, aunque Modern es mucho más popular porque es parecido a Legacy en cuanto a el poder de las cartas, pero mucho más baratas porque son cartas entre comillas modernas, el problema de Legacy es que son cartas a veces muy antiguas y valen mucho dinero. Bueno, todos estos formatos que hemos comentado hasta ahora, Vintage, Legacy y Modern, se llaman formatos eternal porque no rotan y van a permanecer siempre con todas esas colecciones que os he dicho. La lista de prohibidas puede ir cambiando, ¿vale? O sea, la lista de prohibidas en cada set, o sea, en cada... en cada formato puede ir cambiando. Por cierto, no he hablado de que en Modern hay un porrón, aquí las tenéis, de cartas prohibidas. El formato está bastante roto, pero aún así tenemos una lista de prohibidas muy grande que perfectamente podrían meter otras 10 o 15 cartas y el formato seguramente mejoraría. O sacas cartas de aquí, o sacas cartas nuevas, que es lo que van a hacer para que haya más respuesta a las cosas, o prohíbes 15 cartas. Es decir, pero en Modern tienen que hacer algo, ¿vale? Tienen que sacar cartas de respuesta a lo bruto que es el formato ahora mismo, tienen que desprohibir estas cartas para que entren esas respuestas que os estoy diciendo de nuevo al formato, o tienen que prohibir nuevas cartas del formato que lo están rompiendo, ¿vale? Pero tienen que hacer algo con Modern. Vale, y ahora ya llegamos al formato que todos conocéis, que es estándar, que es el que se juega en Magic Arena, y es el formato, digamos, competitivo por excelencia. Los torneos más importantes, los profesionales de verdad, se suelen jugar en estándar. Es cierto que también a veces se juegan en Modern o en Legacy incluso, pero lo habitual es que los torneos competitivos o profesionales se juegan en formato estándar. Por ejemplo, el Mundial se juega en estándar, los campeonatos nacionales se jugaban en formato estándar. Bueno, ¿qué es estándar? Que muchos me lo preguntáis, ¿cómo rota, cuándo rota? Es el formato, ya no es un formato fijo, no es como los anteriores que permanecen constantes a lo largo del tiempo, sino que este va cambiando. ¿Qué es estándar? Estándar incluye todas las colecciones desde septiembre del año previo, ¿vale? Me explico, lo vais a ver a la perfección. Bueno, en septiembre de 2017 salió Ixalan, seguido en enero de 2018 por rivales de Ixalan, en abril de 2018 por Dominaria y julio de 2018 por la colección básica M19, que solemos llamar Core Set 2019 o M19, que entre amigos siempre decimos M19, ¿no? Vale, estas cuatro colecciones son las que se corresponden a la temporada 17-18, ¿de acuerdo? Vale, pues estas cuatro colecciones saldrán fuera de estándar, ¿vale? Dejarán de ser legales en estándar cuando lleguemos a septiembre de 2019. Digamos que las colecciones están, este bloque va a estar dos años, ¿vale? Este bloque, mejor dicho, esta temporada de colecciones va a estar dos años legal en estándar. ¿Veis? Cuando lleguemos a septiembre de 2019, estas cuatro rotan. Es cierto que Ixalan estará dos años completos, pero M19 va a estar menos de dos años, va a ser un año y un poco, ¿no? ¿Vale? Luego tenemos octubre de 2018, enero de 2019, mayo de 2019 y en julio de 2019 saldrá M20, que son las cuatro colecciones de este año, ¿no? De esta temporada 18-19, digamos, de colecciones, ¿no? Estas colecciones serán legales también para la temporada 19-20, pero saldrán de estándar, ¿vale? En octubre o septiembre de 2020. En 2020, en septiembre de 2020, octubre de 2020, depende, estas colecciones saldrán fuera de estándar. Vale. Como podéis ver, lo que os comentaba antes, sale una colección cada tres meses más o menos, ya sea en septiembre o en octubre. Bueno, entre septiembre y octubre será la primera de la temporada siempre. Luego enero o febrero. Luego abril o mayo, más o menos. Luego julio y tal, ¿no? Vale. Entonces diréis, oh, y voy a perder mis cartas de... Las que tengo yo en Magic Arena, ¿qué va a pasar con ellas? Porque en Magic Arena solo hay estándar. Entonces, ¿qué pasa con estas cuatro colecciones cuando roten en septiembre de 2019? No os preocupéis, no las vais a perder. Lo que van a hacer en septiembre de 2019 es sacar un nuevo formato, del cual aún no sabemos mucho, no sabemos el nombre, no sabemos nada. Mucha gente lo llama Standard Plus, ¿vale? O... O... O Modern Arena. Vale. Yo he oído diferentes nombres, o Extendido Arena, Extended Arena o algo así, que va a ser un nuevo formato que va a incluir todas las colecciones que hayan sido editadas previamente. Bueno, que todo... Un formato, perdón, un formato Legacy o un formato vintage se va a llamar, pero de arena, digamos, para entendernos. Es decir, un formato, van a sacar nuevo en septiembre, que va a incluir todas las colecciones jamás impresas en Magic Arena. O sea, que estas cuatro colecciones pasarán a formar parte de aquel formato. Por lo tanto, saldrán de Standard, ¿vale? Ya no serán legales en Standard, pero vuestras cartas seguirán teniendo utilidad en ese nuevo formato Legacy, entre comillas, de Magic Arena. ¿Qué colecciones habrá en ese formato? Vale, pues como digo, estarán todas, o sea, las cuatro de 2017-2018, las cuatro de 2019-2020, más todas... Perdón, las cuatro de 2018-19, más todas las que vayan sacando después. Y hay otras cuatro colecciones, que las voy a ver aquí, ¿vale? Como decía, estas son las que son legales actualmente en Standard, ¿vale? Estas seis colecciones ahora mismo. Vale, pues hay otras cuatro colecciones que son de la temporada anterior, que ya fueron sacadas en Magic Arena, que son La Hora de la Abastación, Amonquette, La Revuelta de Éter y Caladesh. Estas cuatro ahora mismo no están en Standard, las quitaron al rotar Standard en septiembre de 2018, de hecho las quitaron, y no las vemos, no están, no las podéis ver, ni tener, ni nada, pero están ahí dentro, ¿vale? Están implementadas dentro del juego, ¿vale? Entonces cuando llegue ese septiembre de 2019, estas cuatro colecciones también las van a sacar, o sea, preparo para septiembre de 2019, que va a ser una locura, porque van a sacar estas cuatro colecciones de golpe, bueno, no sabemos de golpe, ¿eh? No han dicho, no han especificado que vaya a ser de golpe, pero probablemente las saquen de golpe para lanzar ese formato, digamos, eternal de Magic Arena, en el cual tendremos, pues, estas cuatro colecciones de la temporada anterior, que ya no están en Magic Arena, las volverán a sacar, más las seis que ya hay, más la que saquen en septiembre de 2019, ¿vale? Y eso es el formato estándar y cómo rota y cómo funciona. Lleva así toda la vida, o sea, toda la vida, 20 años lleva así el formato, o sea, no creo que vayan a cambiar nada de estándar, prácticamente 20 años lleva, no sé exactamente en qué año ha sido estándar, ¿vale? Pero el formato de las rotaciones es prácticamente así desde el principio, desde el primer día. Así que seguramente siga así para siempre. Vale, estos son los formatos construidos. Hay cuatro grandes formatos construidos. Es cierto que hay algún formato más construido, que son oficiales, digamos, pero son muy residuales, no se juegan prácticamente nunca. Y luego tenemos dos formatos que se llaman de limitado. Los formatos de limitado son los de... Te dan los sobres, los abres y juegas con las cartas que te salen, ¿vale? Pues hay dos. Primero, formato mazo cerrado. A veces también en lugar de formato mazo cerrado se llama sellado. ¿En qué consiste? Te dan seis sobres de una colección, de 15 cartas cada uno de esos sobres, o sea, decir, te dan 90 cartas en total, y con esas 90 cartas te tienes que montar un mazo, un mazo cualquiera. El que tú quieras, ¿vale? Las tierras son gratis, ¿vale? Las tierras básicas te las dan, perdón, tierras cualquiera no. Las tierras básicas te las dan todas las que quieras, ¿vale? Así que con esas 90 cartas más todas las tierras básicas que tú quieras, tienes que montar un mazo que tenga al menos 40 cartas. Y ese es el primer formato limitado, el formato mazo cerrado, que es el formato en el que se suelen jugar las presentaciones de las nuevas colecciones. Y luego, por último, el otro formato limitado que se llama es el formato booster draft. No tiene traducción al castellano. Es una pena que no le hayan buscado una traducción al español a este formato. Todos tienen su traducción, ¿vale? Bueno, no, vintage y legacy y modern y estándar. No, tampoco, no, no es cierto. Los formatos ninguno tiene traducción. Ahora que me di cuenta, lo único que tiene traducción es el sellado, ¿no? Que en lugar de llamarlo shield, en español lo han llamado mazo cerrado, en lugar de shield, que sería el nombre en inglés. Vale, pues booster draft es un formato en el que, bueno, aquí está explicado. Te dan tres sobres, abres tu primer sobre y de ahí coges una carta. Y las 14 cartas restantes de ese sobre las pasas al siguiente jugador a tu derecha. Tú recibes 14 cartas de tu jugador de la izquierda. Coges una carta y las otras 13 cartas restantes las pasas al jugador de tu derecha. Y así sucesivamente se van pasando los sobres hacia la derecha hasta que se ha gastado el primer sobre. A continuación, se abre el segundo sobre y de esas 15 cartas eliges una y pasas las 14 restantes al jugador de tu izquierda. O si lo estoy diciendo al revés del orden, si es primero a la izquierda y luego a la derecha, bueno, eso no importa, pero es que por lo que estoy viendo aquí parece que primero pasas a la izquierda, luego a la derecha y luego a la izquierda. Llevo tantos años jugando draft en Magic Online y en Magic Arena ahora que como no veo hacia quién le paso el sobre, pues ya ni me acordaba. Hace a lo mejor 10 años que no juego un draft presencial. Bueno, pues eso es. Hasta que gastes todas las cartas y luego con el tercer sobre de nuevo hacia el otro lado y hasta que gastes todas las cartas. Acabas con 45 cartas y con esas 45 cartas más las tierras básicas que tú elijas te tienes que montar un mazo que tenga al menos 40 cartas. Y esos son básicamente los 4 formatos construidos principales y los 2 formatos limitados principales. Hay algún formato más, pero ya digo, son muy residuales, no se juegan en competitivo prácticamente jamás y no son tan relevantes. Así que, bueno, esto es todo. O sea, todo lo que os quería contar. Espero que el vídeo os haya aportado, hayáis aprendido cositas con él. Los que ya sabíais un poco de qué iba todo esto, espero que hayáis aprendido algo nuevo, que no supieseis. Y los que no tenéis ni idea de todo esto, bueno, espero que haya sido muy útil para todos vosotros. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, como digo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.